¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy tenemos una invitada. ¿Preséntate? Sí, para mí ya está en mi carrera, Isabel está dormida y ahorita estoy vestido porque levanté ahorita. Y vas a contestar unas preguntas del TAG de la madre e hija. Sí. ¿Sí? Ok, para las que me preguntan porque muchas veces me han preguntado que por qué a veces hago a un lado a Isabela. No es que yo haga un lado a Isabela, sino que ella es más chiquita. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer un video con ella, por ejemplo, de contestar preguntas, ella, yo creo que le entenderían como el 20% de lo que dice o ella no sabría como qué contestar. Así de que en esta ocasión grabo este video con Micaela porque ella siento que está en una edad un poquito más avanzada y cuando Isabela llegue a una edad en que también pueda grabar un video, también voy a grabar un video con ella. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Este es un TAG que yo se lo vi a Judy de It's Judy's Life o It's Judy's Time. No me acuerdo cuál es exactamente su canal, pero ya lo conocerán. Y se me hizo súper divertido. A mí me encantan los videos que ella sube con sus hijas porque sus hijas para mí son hermosas, hermosas, hermosas. Pero yo soy la más hermosa. Ah, ok, ¿sí? ¿Tú eres la más hermosa? Ok, bueno, ¿vamos a empezar? ¿Vas a contestar las preguntas? Sí. Ok, entonces yo te voy a preguntar a ti y luego tú me vas a preguntar a mí, ¿ok? Y cada quien va a responder. Sí. Ok, vamos a empezar. ¿Cuántos años tengo yo, Micaela? 17. ¿17 años? ¿Me olvides 17 años? Sí. Ok, a ver tú pregúntame a mí. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? No, tú. Yo te voy a preguntar a ti. ¿Tú tienes 10 años? No. ¿Cuántos años? Ah, 4 años, porque ya sabía. ¿Cuál es mi color favorito? Morado. ¿Morado? Yo nunca uso nada morado. Rosita. Rosita. Bueno, puede ser. No, exactamente. Están viviendo rosita en tus labios. Pero yo creo que mi color favorito es el negro. No, siempre. Mi ropa siempre tiene negro. A mí no me gusta negro. Ok, pero es que me gusta a mí. Ok, ahora yo me voy a decir cuál es tu color favorito. Yo pienso que tu color favorito es el rosita. ¡Sí, rosita! ¿La tiene? Ok, la siguiente. ¿Cuál es mi restaurante favorito? ¿Cuál es mi restaurante favorito? ¡No sé! ¿No sabes? O vi un restaurante a que vayamos mucho y yo siempre digo, yo quiero ir a este restaurante. ¡Sushi! El sushi me gusta. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu restaurante favorito? Yo pienso que tu restaurante favorito es... McDonald's. Mi restaurante favorito es Blaze Pizza. Blaze Pizza. Oh, es cierto. Me gusta mucho. La verdad, a mí me tienes amantones para bromear. Pizza. Pizza. Ahora sí. ¿Cuál es mi película favorita? Porque me ves así como si en mi cara me puedas dar la respuesta. ¿Cuál es mi película favorita? El de... Unforgettable. Unforgettable. Ni siquiera la he visto. Pero es la película que quiero ver. Y justo estaba hablando ayer con mi esposo, su papá. Que quería ir a ver esa película, entonces se le quedó grabado. Porque tú siempre andas escuchando lo que yo digo, ¿verdad? Ok, y ahora. ¿Cuál es tu película favorita? Yo pienso que tu película favorita es Moana. ¿No? ¿Cuál? Mi película favorita es... Tu ni sabes. A ver, ¿cuál es? Little Mermaid. Little Mermaid. Te acabo de comprar el disfraz de Little Mermaid y dices que lo regrese. Es mi que poner ese y esta otra vez tengo que poner. Ok, está bien. Sí, consigue. Continuamos. ¿Cuál... ¿Quién es mi mejor amigo o mejor amiga? Josué. ¿Mi mejor amigo es tu papá? Sí. ¿Y mejor amiga? Alondra. ¿Alondra? Sí. ¿Alondra o querrías decir la mamá de Alondra? Sí. Ah, ok. Sí, él es una buena amiga. Sí. Pero ahora sí, mi mejor, mi mejor amiga. ¿Quién es tu mejor amiga? No sabes. Yo creo que como no tengo vida social, puede ser que lo sepa. Ok, ok, está bien. Ahora, ¿quién es tu mejor amiga? Yo pienso que tu mejor amiga es... ¡Wow! ¿Yo? No. Mi mejor amiga. Yo tengo que decir, yo tengo que decir. ¿Tu mejor amiga es... ¿Kensi? ¿Quién? Una amiga que conozca y que... Que me dejes ir... Que me dejes ir a su casa. ¿Y qué amiga es? Alondra. ¡Oh! ¿Alondra es tu mejor amiga? Sí. ¡Oh! ¿Y quieres ir a su casa? ¿No me habías dicho que querías ir a su casa? Pero quiero ir a la casa de una mamá ahorita. Ah, ya cambié de opinión. Ok, continuemos. Ah, ¿cuál es la primera cosa que hago en las mañanas? Maquillarme. ¿Maquillarme? Ok, no exactamente. Yo creo que la primera cosa que hago en la mañana es ir al baño. Bueno, no nos conocemos nada. Ok, ahora yo. La primera cosa que tú haces a despertarte es decir... ¡Me quiero poner un vestido! ¿Verdad que sí? Ok. No te vayas a caer, ¿eh? ¿Cuál es mi tienda favorita? HomeGoods. HomeGoods. Ok, sí, de verdad me gusta mucho HomeGoods. ¿Y tu tienda favorita es... Disney Store? ¡Sí! Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es mi princesa de Disney favorita? Moana. 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 No, mi princesa de Disney favorita no es Moana. Rapunzel. Rapunzel. Me gusta mucho Rapunzel. Sí. Ahora, ¿tu princesa favorita es... de todos los tiempos? Pienso que es... Rapunzel. ¿No? ¿Cuál es tu princesa favorita entonces? Little M. Little M. Me caí, ya cambia de gustos. Todos los días, pero bueno. Ahora, ¿cuál es mi animal favorito? Gatitos. ¿Los gatitos? No. Sí. Meow. No. Ay, ¿cómo que me tienes obligada que sea mi animal favorito? No, ¿cuál es el que más me gusta? ¿Cuál? ¿No sabes? No. Ay. Ok, mi animal favorito es el perrito. Pienso que sí el perrito. Ok. ¿Tu animal favorito es...? No, yo ya le respondí. Ah, tú pues, tú le respondes. Mi animal favorito es gatitos. ¿Gatitos? Meow, meow. ¿No es Goldie? ¿No es uno de mi animal favorito? Me encantan más los gatitos. Ok, ok, ¿cómo van a ser los gatitos? Oh, es cierto. ¿Te acuerdas que tu primer regalo de cuando cumpliste un año fue tu gatito ese que le hacía? Meow, meow. Meow, meow. Es cierto. Ok, ya. La última pregunta, Micaela, es una... cualquier pregunta que tú me quieras hacer a mí. Ok. Acerca de ti. Ok, cualquier pregunta, cualquier pregunta. Ok. Lo que tú me quieras preguntar. ¿Qué es tu animal favorito? No, es que me lo hiciste, una diferente. Puedes preguntarme, por ejemplo... No sé, ¿algo que me quieras preguntar? ¿Qué es tu vestido favorito? Ah, ok, ok. Mi vestido favorito en este momento es ese rojo con cuadritos, uno de Sara que... Bueno, realmente todo lo que tiene como esos cuadritos chiquitos, que no sé cómo se llaman, esos son mis prendas favoritas. Bueno, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué? ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué tan feliz eres? ¿Eh? ¡Ya! Tengo que decirlo, solo... Dilo. ¿Qué? Tengo que decirlo, solo... Dilo. Sí, puedes decirlo. Soy feliz. Ah, no querías repetirlo. Ok. No le gusta que le diga las cosas dos veces. O sea, si a Lepe pregunté una cosa y me dijo que sí, no le gusta que le vuelva a preguntar. Ok, pues hasta aquí llegó el video, Micaela. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en el video? ¿Bien? Ok. Hermosas, les mando un abrazo bien, bien grande. Gracias por ver este video. En la cajita de información les dejo mis redes sociales. Y también el Instagram de... Chicas, Micas. Chicas, Micas. Chicas, Micas. Para que vean los outfits de estas niñitas. Ella y su hermanita Isabela. Y pues hasta aquí llegó el video. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.